Bueno, primero tenemos que ir a las imágenes de qué objeto estamos hablando. Primero que nada, bueno, esta es la expedición interestelar, el equipo de la expedición interestelar. Así es como se ven los científicos, pues analizando esto, andan en una especie de buque laboratorio y ahí bajo el océano van descubriendo ciertas burbujas, por llamarlo así. Ahorita vemos las imágenes como son. Ciertos objetos que se sabe son del espacio más allá de la galaxia y que aseguran pudieran tener relación a algún objeto extraño o a lo que fue tal vez alguna especie de nave o de meteoro. Que eso también, pues hay diferentes puntos de vista, porque el científico de Harvard asegura que estas aleaciones no se dan en la naturaleza, que pudieran ser artificiales, que eso es lo interesante. Aquí estamos viéndolo con una gran magnificación, el objeto, para que veamos los detalles que ellos están investigando. Dice el profesor de Harvard sobre la primera llegada del objeto interestelar a la Tierra, que ahora mismo está a punto de hacer el comunicado de qué ha descubierto en esta expedición en el océano. Una expedición en el Océano Pacífico de las más, dice, duras, de las más extensas que se han dado en este tipo de investigación. El objeto que estamos viendo es el IM-1. El investigador va a regresar a los laboratorios. Ahorita todavía está en el océano. Y es que dice, quiere dar respuesta a la hipótesis que lo ha perseguido durante 10 años. Hay una hipótesis de que en 2014 un asteroide de aproximadamente medio metro de ancho entró a la atmósfera terrestre y explotó cerca de la costa de Papua Nueva Guinea, que ahí es donde tienen una de las bases estos científicos, y después se va a venir a Estados Unidos. Dice, por fortuna no causó ningún estrago más allá de una ola, según reportan en la región. Calculó mal la velocidad de la roca por arriba de lo normal, dice, y es el primer proyectil interestelar en llegar a nuestro planeta. En toda la historia de la astronomía no se había detectado algo así. Lo que asegura, dice, durante años la comunidad científica ha catalogado las aseveraciones de ese científico como una especulación. Él asegura que no es así, que lo que está ahí pudiera ser un objeto que haya sido desarrollado hace muchísimo tiempo y que haya quedado volando en el espacio. El apoyo del Departamento de Defensa de Estados Unidos hizo que también tomara más relevancia el proyecto y que se le diera más seriedad al profesor de Harvard, que ha sido muy criticado en la comunidad científica porque él no tiene miedo a decir que no solamente de hablar de este objeto, sino hablar de objetos que aparecen en radares, aparecen visibles ante mucha gente que claramente son objetos inteligentes. Objetos que él ha dicho pudieran ser visitantes de otros lugares del universo y no se ha limitado a ese tipo de comentarios varias ocasiones y es uno de los personajes más importantes en el tema astronómico en Harvard. Un profesor que ha sido controvertido en el sentido que habla abiertamente de lo que muchos otros científicos, dice él, pues hablan solamente entre los colegas, entre los amigos, pero que no se atreven a hacerlo público. Entonces esperemos más información del estudio, de las supuestas aleaciones que se han encontrado en estos pequeños objetos, en estas pequeñas esferas. ¿Verdad? Y si hay algo que reportar interesante, aquí obviamente lo estaremos comentando con todos ustedes, pero estamos dándole actualizaciones constantemente de este tema. Vamos a otro tema, a otro asunto también interesante. Interesante.